Mi madre es fuerte y seguirá siendo actriz. Leonorina Uchu. Nunca voy a olvidar cuando le dije, adiós mami, nos vemos pronto. A mi mamá le diagnosticaron esa enfermedad y yo empecé a cuidarla y me hice cargo de ella y tuve que pasar por muchas cosas. Y con esto me enfrenté a miedos, me di cuenta de todos los miedos que pasaban en mi mente al ver a mi mamá envejeciendo y me dolía mucho. ¡Suscríbete al canal!